¿Qué es la Jornada de Paz con Legalidad? ¿Qué es la Jornada de Paz con Legalidad? ¿Qué es la Jornada de Paz con Legalidad? Construir sobre lo ya construido y nos ha permitido lo mismo, escuchar a las víctimas, pero adicional a eso contar cuáles han sido esos avances de la implementación de esta política pública, articulado con paz, con legalidad, con restitución de tierras, logrando el impacto en las víctimas en todos los temas de detención, asistencia y reparación. Adicional a eso, en el evento tenemos la oportunidad de haber hecho entrega de estas bitácoras, hacen parte del reconocimiento a cada uno de los que participaron. Y adicional a esto, en la bitácora logramos que se hiciera el recorrido, pero más allá del recorrido es interiorizar cada uno de estos relatos de lo que le sucedieron a las víctimas y que nunca tiene que volverse a suceder o a repetir en el país. Esto hace parte de la memoria, es una medida de rehabilitación y hace parte de la integralidad frente a los procesos de atención y hoy aquí en Unguía, en el departamento del Chocó. La valoración de los tres años y medio de la implementación a través de la política de paz con legalidad del presidente Iván Duque nos ha permitido compartir los significativos avances. Hoy estuvimos en Unguía, en Chocó, uno de los municipios en donde más del 85% de sus pobladores son víctimas. Estuvimos viendo los avances en todos los frentes. Tenemos trabajo de víctimas en garantías políticas, lo estamos haciendo en garantías judiciales. Qué no decir en lo que hacen la unidad de víctimas y la restitución de tierras, pero también en materia de reincorporación, de sustitución voluntaria de cultivo y para los planes de desarrollo con enfoque territorial, siguen estando en el centro de nuestra atención de la planeación y de las inversiones. Gracias.